Estamos trabajando en una zona que es el oeste de Buenos Aires y el este de La Pampa, de la mano de Fedea, en aquella zona que trabajamos sobre el manejo de pastizales naturales en bosque de caldenes y para poder producir y mantener condición corporal de vacas de cría en La Pampa. La idea es trabajar sobre todos esos montes que hoy en día se manejan con fuego, poder consumir ese pasto natural y aprovecharlo. El objetivo es mantener condición corporal de esa vaca que está preñada en invierno, así puede salir del invierno en buenas condiciones y poder volver al ciclo reproductivo rápidamente y sea un rodeo eficiente. Con lo que estamos trabajando en la zona de Pampa y oeste de Buenos Aires, es darle mucho valor a lo que es pastizales naturales, rastrojos de maíz, de sorgo y diferentes pasturas que son de baja digestibilidad. Me dedico al asesoramiento de productores en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia de La Pampa. La empresa sobre la cual estamos trabajando está ubicada en el departamento Huatraché, provincia de La Pampa, cerca de la colonia de Los Melonitas. Puntualmente esto es un campo de mixto, de ganadería de ciclo completo y agricultura de cosecha fina en un 80% y muy poca producción de lo que es cosecha gruesa. El campo son 6.500 hectáreas, de los cuales hay 2.500 hectáreas que son de bosque de caldén de 6, 7 metros de altura. En algunos ambientes tenés un estrato intermedio que son por ahí arbustos de piquillines, por ahí alguna jarilla. Nosotros le llamamos, son gramíneas naturales nativas de invierno y de verano, paja viscachera, paja blanca, diferentes tipos de estipas. El bosque estuvo sometido durante muchos años a pastoreos, siempre en la misma época, con baja carga animal. Eso nos llevó a tener una degradación del pastizal natural. Las especies forrajeras más palatables desaparecieron y bueno, obviamente fueron quedando y perdurando las que no comían la hacienda. Desde hace un par de años decidimos encarar un poco la recuperación de ese pastizal natural para volver a tener una carga que para nosotros sería la ideal. Y bueno, iniciamos un proceso de diferentes tipos de manejo, desde siembras aéreas, achicar mucho la superficie de los lotes, manejos con alta carga, quemas controladas. El objetivo nuestro de la empresa es tener mil vacas madres dentro de ese campo. La situación que nosotros consideramos ideal sería que esas mil vacas madres no salgan de las 2.500 hectáreas de bosque nativo. ¿Por qué? Porque del otro lado del alambre, los lotes son planos, contenidos de materia orgánica de suelo que rondan el 2% y entonces te decía, cuando la vaca sale afuera de lo que es el bosque, le ocupa el lugar a una hectárea de producir un cultivo de trigo que anda entre 2.500 a 4.000 kilos de acuerdo al año. Entonces ese es el porqué de que el objetivo nuestro sería que esas mil vacas no salgan de las 2.500 hectáreas de bosque, le llamamos. La calidad del agua es bastante buena, no es dulce, dulce, pero es perfectamente tomable hasta para un ser humano. Bueno, una de las maneras que nosotros tenemos de consumir todo ese material vegetal que tiene muy bajo contenido proteico, en pleno invierno helado, para que tenga una idea como un pasto llorón helado. Digamos, tiene 5 o 6% de contenido de proteína y cuando nosotros se lo brindamos solo no tiene capacidad ni para mantenerle el peso a una vaca de cría seca. Entonces para que el animal me consuma ese tipo de forraje necesito de algún agregado de una fuente proteica que normalmente eran peles de girasol o peles de soja y entonces estábamos buscando una alternativa para incentivar el consumo de esas especies de algo que sea un poco más práctico que el suministro del peles de girasol, no tener que andar con un carro repartiendo la misma rotación de parcelas. Si yo quiero dar ese suplemento, tener que andar moviendo comederos. Surgió la posibilidad de probar las biosales. Nos enteramos por gente, empresas conocidas del movimiento CREA y bueno, nos contactamos con los chicos de Suplefit y empezamos el ante año pasado en los meses de invierno con 80% de pasto seco y bueno, empezamos a suministrarle las sales. Entonces empezamos a ver cambios respecto a lo que era la tasa de consumo de ese material. Una de las prácticas más frecuentes es prenderlo fuego. En el momento que yo lo prendo fuego, eso se pierde. Y entonces la idea era tratar de combinar el consumo de esas especies de poco valor forrajero, por lo menos el mantenimiento del peso de una vaca de cría. Nosotros tenemos servicio noviembre, diciembre, enero y empezamos con las apariciones en agosto. Entonces la idea era que por lo menos yo pudiera tenerlas de tres a cinco meses previo a la aparición consumiendo ese tipo de recursos que no me admite otro tipo de categoría. Esto tenía algunas ventajas respecto del suministro. Una persona en una camioneta, en diez minutos va, mira si tienen sal en el comedero, suministra y listo. En cambio de la otra manera hay que mover un tractor, un carro, comedero, más gente. Y bueno, la parte del costo también es interesante. Reducimos bastante los costos de suplementación. La categoría que se los damos son vacas secas que están destetadas en el mes de febrero. Nosotros lo empezamos a dar el producto el momento de que entran al monte. Esta semana se terminaron los tactos y ya se el reparto de la hacienda a los lotes de acuerdo a la carga que tengamos asignado a cada potrero y ya se les empieza con el suministro. El suministro es ad libitum, se suministra en comederos de tambores, de plástico, de chapa. El consumo ronda entre 100 y 150 gramos de sal por día. Hay animales que consumen más, animales que consumen menos. Lo notás por el tipo de bosteo. Y la frecuencia de consumo, hay veces que vamos todos los días y hay veces que pasan dos días o tres días. O sea, eso el animal lo va regulando solo. Se ponen en comederos cerca de la aguada. Los primeros días que entran una nueva parcela siempre levantan algún pastito verde. Baja un poquito el consumo a medida que se empieza a consumir ese forraje verde y la proporción de forraje seco empieza a subir aumenta un poco el consumo. Si yo le puedo encontrar la vuelta para que una sola persona con una camioneta y dos bolsas de 25 kilos me haga la suplementación de ese rodeo es rápido y práctico y listo. Mirá, el resultado que nosotros vemos es primero nos permite mantener la carga. En potreros que si no tenemos que empezar a empezar con suplementaciones de concentrados proteicos tradicionales y si no lo que nos termina pasando es que el animal empieza a perder condición corporal. En la zona nuestra las pasturas perennes tiran muy poco. Tenemos heladas frecuentes. No es raro tener helada de 8 o 10 grados bajo cero. Y el invierno nuestro es seco, seco, seco. El estado corporal sería casi mágico el producto si yo haciéndole comer lo que le estoy haciendo comer la vaca engordara o levantara peso. No pretendo eso. La idea es que yo, previo a la entrada de hacerle comer este forraje la vaca entre con una condición corporal que no baje en una escala de 1 a 5 de 3. Entonces yo, la vaca, con la condición corporal que la entro a consumir este forraje con este concentrado me mantenga la condición corporal comiendo ese forraje de muy mala calidad. Si no le doy la biosale no hay manera de que lo coman. El objetivo es que el rodeo no me pierda condición corporal comiendo esto durante por lo menos 3 meses, 4 meses. Sí, se va logrando, se va logrando. Mirá, hasta ahora las experiencias han sido muy buenas. El producto a nosotros no funciona lo vamos a seguir utilizando. El costo es interesante más o menos nos costaba casi la mitad que una suplementación proteica tradicional tomándolo en términos de peso por animal por día. Los chicos del servicio técnico del laboratorio Suplefi están siempre atentos a la llamada a consultas dispuestos a a pegarse una vuelta por el campo cuando nosotros lo necesitamos la verdad que para nosotros es una gran ayuda. ¡Gracias!